hola estamos en un nuevo vídeo de youtube ojalá que lo guste espero que comparte este vídeo obvio que me voy a cagar en mi me va a llegar el pinche miedo y siento si decía me conoce eh subo vídeo cuando yo me acuerdo y igual quiero que quieres que se comunican si eres nuevo que te suki vas y hoy me va a ver cagado de pinche miedo porque ojo visto como 50 pericolos te doy si pensaba que tu vado Si, esta muy difícil. Malo. Yo ni serie que se tate de picche huevo. Solo que yo no me pate ni contenía o bueno. Voy a subir un poco. Oh, ahí subieron los pinceles, wey. Me veo más con mejor calidad. Si bajo, pero si me caí todo. Subo. Vale, ya. Tanto le muevo la carga. Ah, y lo siento si no tuve activo mucho tiempo. Porque estaba subiendo o estaba haciendo mis tareas o cosas de colegio. No me pongo ahí. No me cago me pongo ahí. No sé de que se tata este puto juego. Carajo, te caga huevo. Cosa que te va a cagar. Que miedo, wey. No, no, no. Voy a bajar un poco la cámara. No, no, no. Ha visto como 50 putos youtubers asustándose. Hele. Ah, lo siento. Pero esta a mi papá hablando mi hijo. Ya. Me estas cagando que no esta. Tiene juegos para derr… Te tuve. hay una linterna ya 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 ve aquí ya 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 me cagué, ya me cagué de miedo no sé que me haga más que carajo me cuento la camita espera, quedo con el tema ¿cuál es el objetivo de este juego wey? te prometo que no voy a jugar nunca a su puta madre, a su puta madre que wey me estás weyando que ataca tío la mierda ay abuelito parece que voy a la mierda ay me voy a asustar hoy ni pienso salió no, 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 no me va a violar, me va a violar Diosito santo ¿por qué hago esto? por cago, por cago juegos de apesto si me voy a cagar puta madre ay no es puta madre ay 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 año yo seo que mi primo no me vea wey porque wey ya viejita si estas viendo este puto video no me digas que juego a veces este puto juego spreading tus ojos yo no lo voy a hacer wey que no hay un gatito que pasa ya 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 este puto cagado de miedo lo estoy metiendo ah mierda